Estas son las siete materias más perturbadoras de Montano. Ahí dice Montano. Este es un mono, cabeza del relo. Es un mono. ¿Tú cómo escribes el mono? Enséñame. Mr. O. Ferra. Perfecto, mira. ¿En qué semestre estás? No te lo traves. ¿En qué semestre estás? Es complicado. ¿En qué semestre estás? ¿Cuál es tu? Debería que estás. Ah, en tercero de superior. Esco. ¿Qué semestre? ¿Y antes de estudiar aquí, estudiabas en alguna otra que no fuera del instituto politécnico? Llevo cuatro años y medio aquí. Ah, pues mira, en esos cuatro años y medio, en esos cuatro años y medio, debieron haberte enseñado el dibujo técnico, que el uno no lleva a él. Cabeza de huevo. No, pues no me enseñaron. Y el dos no es así tampoco. No, el dos es así. Bueno, no así. Más bonito. Pregúntale a cualquier maestro de dibujo si no me crees. Cabeza de huevo. El uno no lleva a él, sombrerito, ahí las patitas. Mira qué bonito se ve. Mira, coño, mira, mira, mira. Mira, así está hermoso. Bueno. Empecemos con el. Número... Incociente. ¿Qué pasaba de ese momento? ¡Ay! 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 ¿Saben qué material es el número siguiente? ¿Por qué física? Esa es de las primeras, estúpidas. ¡No! Esa es... ¡Mmm! Esa es mi fe, tu madre. Esa es mi fe, tu madre. Comunicación científica. Ah! Está en el último lugar. ¿Por qué? No todas las maestras son malas para esta materia. Principalmente el éste. Exacto, exacto. Si te toca Lenny, es el infierno, también la mencioné y mire, le insisto solo que obliga a hacer prácticas ortodoxas, también te obliga a lesar, ¿por qué?, no sé, quizá porque sea, una cúmcula, una cúmcula, una cúmcula, una cúmcula, es muy religiosa, si le toca alguna vez, está perdido en esa materia, a menos claro que no son, que no sean antiguos, número 10, pues yo soy ateo y la pasé, es el 7, estoy en el 7, todo el mismo 6, por favor, ¿así? 6, por favor, ¿cuánto no hable eléctrico? 6, por favor, ¿cuánto? un pato semestre por cualquier estúpido de aquí. Esta materia en sí no es perturbadora, pero ojo con que lo sepas, porque te metí en la verga en el teléfono. ¿A qué le pasó? Desde el mapa de Carnot, hasta circuitos integrados. Esta es una de las muchas materias más difíciles de vocabulario. Se lleva el número 6, porque quiero. Número 6. ¿Qué pasó? En inglés, en clásico. 6. Número 7. Número 7. Física. Otra de las más difíciles en esta institución. ¿Cuál es la física? En general, cabezal en inglés. Física. Una de las más difíciles en esta institución. Desde movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se muere. Hasta vectores. O planales. En el eje. En el eje. De todos los ejes. De todos los ejes. Hace mucho que no veo. No me critiquen si no se ve. No se ve. Esta batería se lleva en primer lugar simplemente... por Alfaro. Pero no es Alfaro capaz. Alfaro y... Esa no me la esperaba. ni siquiera no la tirase solo lee, lee, lee y no le canta lee y no hace bien su trabajo señor se dice lee no lee ¿qué es un estúpido? no lee y no explica simplemente por eso señor número número 3 4 ya te corriste mucha banda culero me oprovia intrigue ¿qué es que? esta es una carita de tu roba gracias por barana ¿qué no? a ver tu viento de boca ¿Para qué? ¡Arabia! 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 ¿Estás bien? ¿Recuerdas? No, yo no llegaba hasta... Faltaba Cualquier matemática Sea cual sea Impartida por este sujeto Cuyos ojos son así Es calculadora En trigonometría, por ejemplo No te deja osar calculadora Ay, que me lo digas Que eso lo hace aún más perturbador Quien te cae No te enseñan Bueno, es que yo falte Número 4 Número... 3 Muy bien Nadie me preguntó Cabeza de huevo Número 3 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Imple? de hecho no es una materia es simplemente ¡oh!